Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo un vídeo muy, pero que es muy importante porque Sony Playstation está avisando de que Playstation 5 está teniendo problemas graves Sí, problemas, de hecho yo he tenido esos problemas que vamos a comentar aquí y lo ha hecho de manera pública, así que como se puede solucionar de momento hay que hacerlo de forma manual Ustedes, sí, si tenéis una Playstation 5 actualmente o dentro de unos días en un futuro lo mismo vais a tener una Playstation 5, tendréis que hacer lo que estamos haciendo aquí lo que vamos a decir que es lo mismo que dice Sony Playstation, sí, aquí podéis ver el tweet, ¿vale? uno de los tweets que pone para solucionar esto en todos los casos hay que ir al modo seguro los problemas que están teniendo actualmente son los siguientes como ya bien dije en Twitter y en un comentario que la Playstation 5 echa muchísimo aire caliente por detrás sin prácticamente utilizarla, o la tengo en el menú, o juego un poquito a la Astro Boy que por cierto, magnífico juego, parece mentira, pero es un juegazo, muy chulo cuando usted lo probéis y tenéis una posibilidad de probar una Playstation 5, muy bueno de hecho con el mando de Playstation 5, todo hay que decirlo, ¿eh? es ese juego con el mando bueno pues, juego un ratito, lo dejo aquí, hago unas cosas y demás, pues nada, estoy con los menús trasteando y se calienta muchísimo, muchísimo, muchísimo y suena también el ventilador se revoluciona al máximo y cuando no estoy jugando, nada no lo puedo tener ahí una hora parado, nada ¿por qué? porque la actualización, ¿vale? la última que ha puesto Sony está dando problemas sí, por la actualización entonces hay que hacer lo siguiente lo primero, ¿vale? bueno, vamos a terminar todos los problemas y ahora vamos a explicar las soluciones uno, el exceso de ventilación fuera de lo normal, cuando no se está haciendo nada y el excesivo calor que está haciendo que no trabaja bien la consola segundo, fallos en la instalación de juegos sí, a mí me ha pasado mucho que yo he instalado cinco veces ya Assassin's Creed sí, este juego lo he instalado y se me borraba lo he instalado y se me borraba y ya por último se instaló y después no tenía audio y no se había instalado bien porque está dando problemas la última actualización con la instalación de juegos en disco sí, los juegos digitales no me han dado problemas pero los juegos en disco yo he instalado varios y me han dado problemas de PlayStation 4 me ha dado un poquito de problemas en la instalación he probado también Fortnite sí, Fortnite en digital porque el disco de momento dice que no es compatible de momento he tenido que bajar la versión de PlayStation 5 la de PlayStation 4 no es compatible en la cual pues me ha pasado lo mismo que Assassin's Creed pero también la tercera yo he tenido que descargar tres veces Fortnite desaparece está descargándose y cuando termina desaparece yo me he ido a hacer otras cosas lo dejo en modo de reposo y digo mira ya termina me ponía media hora va a pasar mal y no está el archivo desaparece y también te lo documenta PlayStation vamos que no es cosa mía es que lo dice exactamente en las redes sociales no se instala bien y no te reconoce audio el juego está sin audio y mira que está todo instalado todo, todo, todo pero no tengo audio juego sin audio con lo cual no he podido jugar Assassin's Creed prácticamente es que no he podido jugar solamente lo he probado se ve bien pero sin audio no se escuchará así los subtítulos no tiene audio la instalación es mala él tiene que desinstalar y ahora bueno pues vamos a ver vamos a hacer lo que comento en lo siguiente y lo que te dice Sonic que es lo que tiene que hacer ¿vale? para solucionarlo lo primero ir al modo seguro de PlayStation 5 cómo se accede exactamente igual que en PlayStation 4 con la consola apagada y tenéis que dejar el botón pulsado de encendido que es el de abajo de todo el más largo hasta que vuelva a pitar sí lo deis puesto hasta que vuelva a pitar espere unos segundos y tenéis que tener conectado el mando el DualSense mediante el cable a PlayStation 5 y ir a la siguiente opción a la opción número 5 sí a la opción número 5 tenéis que ir que es reestructurar bases de datos porque para reestructurar todo porque por lo visto la última actualización es bastante mala muy mala por cierto porque tiene todos estos problemas y algunos más que se quedan colgadas hay los menús que ayer concretamente durante más de media hora durante un buen rato aunque tú has que apagar la consola espera un rato y vuelve a iniciarla los menús lentos como PlayStation 4 o peor no me dejo hacer nada durante un rato y esto debido a la última actualización otra cosa después de hacer de la opción número 5 hay que ir a la opción número 3 que es justamente re-instalar la última actualización porque no se ha podido instalar bien hasta que salgo una nueva en un futuro pero si os sale alguna en un problema en una nueva hay que hacer exactamente lo mismo con lo cual este vídeo lo tenéis que guardar para en un futuro porque os puede pasar y tenéis que hacer se recomienda a todos los usuarios que hagan esto te dé problema o no te dé problema porque prácticamente a muchísimos usuarios le das si no le das hoy te va a dar mañana te va a dar pasado porque la última actualización no se instala bien ¿vale? y hay reestructuración de base de datos reconstruir base de datos que no se borra nada y por último reinstalar otra vez esa actualización que tanto está dando problemas ¿no? bueno chicos espero que ya por fin se solucione esto porque esto es la verdad es que un caos no podía jugar ni a Fortnite no podía jugar ni a Assassin's Creed porque como os digo yo las colas de descarga cuando termina se borra y es imposible así no se puede jugar solamente a Astro Boy porque viene instalado ¿vale? he probado nada es que no me da tiempo porque llevo poco tiempo y mirando el menú para arriba para abajo haciendo vídeos y lo poquito que digo vamos a probar un juego de esta generación que es Assassin's Creed pero no me ha dejado imposible chicos imposible y ya lo he comentado y también igual que la ventilación pero bueno con esto esperemos que se solucione bueno chicos manita hacia arriba campanita y hasta la próxima